Me he preocupado, otros me han deseado lo peor, pero la gran mayoría se ha preocupado porque ayer no estuve en el programa, yo también, muy apenada de no haber podido estar con ustedes, realmente me sentí mal, pero ustedes saben que yo soy una chola totalmente recia, 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 creo que los que me conocen saben que durante los veintitantos años de carrera, con migraña recién inyectada por en esa época alerta médica, venían, me inyectaban y salía al aire, y así, con fiebre, sin fiebre, así salía al aire, pero ayer realmente sí me sentí bastante mal, así que me regresaron a mi casa porque me sentía mal y quería salir y estaba realmente con los ojos vidriosos y en mal estado, pero ya veremos, me hice el lunes una prueba rápida de COVID que salió negativo, me lo hago como casi todas las semanas, así que me he hecho el hisopado por una cuestión de que tengo que cuidar a la gente que vive conmigo, a la gente que trabaja conmigo, y esperaré los resultados, pero aquí estoy hoy sintiéndome muchísimo mejor, hoy amanecí mucho mejor, y empecemos con el chisme, porque el chisme no soy yo, el chisme es, ah, por si acaso, si nunca he dejado de salir al aire, cualquier enfermedad que yo tenga, como ya hace muchos años los que me conocen saben, he salido en bata de dormir enferma y desde mi cama, así que en caso alguna cosa pase, que puede pasar, que tenga alguna enfermedad o el COVID, saldré desde mi casa, ¿Algún problema con eso? No, ¿verdad? Entonces, sigamos, pa' adelante, pa' adelante, como siempre, y Osmeri y Yandesa tuvieron su pataleta de enamorados, una pataleta, pero que reaccionaron los dos como niños de jardín de infancia, como adolescentes que se pelean, esos adolescentes que tienen estos amoríos cuando están en el colegio, se pelean, ¿y qué hicieron? Se dejaron de seguir inmediatamente, luego se amistaron, seguramente por teléfono, porque ahora es amor a la distancia, él está en Juliaca, y ella está acá, y como dijo la buena de Chilearica, que todo lo conoce, bien dicen, Yandesa lo que necesita no es una novia, es una nana, él quiere que alguien lo cuide, lo vigile, lo vea, así que a distancia, Osmeri, bueno, se volvieron a amistar, se volvieron a seguir, y luego más tarde, se volvieron a quitar las historias donde se decían amor eterno, y se dejaron de seguir hasta el día de hoy, mejor les cuento la historia bien. Hoy nos despertamos con la sorpresa que Yandesa y Osmeri Toledo, ya no se seguían en sus redes sociales, en estas épocas, una prueba irrefutable de crisis o fin de un romance, sobre todo en una pareja que en este corto tiempo demostró ser una de las relaciones más melosas de Cholibus. De inmediato se encendieron las alarmas, porque la ex policía y el pelotero en sus Instagram, daban rienda suelta a su amor con mensajes cariñosos, y muchos detalles, como el día del cumpleaños del jugador, cuando Osmeri le envió tremendo peluche vestido de tombo, y dos tazas con las iniciales de ellos. O tal vez los chanchitos que le llevó la tombita por su cumpleaños a su casa en el Yauca le trajeron a la suerte. Sin embargo, es difícil creer que ambos, quienes se muestran muy templados, hayan decidido terminar, más aún cuando Osmeri publicó este mensaje donde demostraban que estaban más unidos que nunca, y que su amor era prueba de balas. Pero, ¿qué habría causado este distanciamiento, este freno en seco a tanta miel? ¿Será la distancia? Ahora que Desa viajó a Juliaca, y ya no hay ese calor de pareja, o un tema de celos quizás. Habrá sido una pataleta o un berrinche entre ambos, o tal vez Osmeri le dio la razón a Shirley, quien dijo que el jugador no era un hombre hecho y derecho. Él lo que necesita a su lado es una niñera, pero Magalito ha dicho un hombre, estamos hablando de un... O sea, yo quiero un hombre a mi lado, un hombre que a mí me dé estabilidad, que me dé tranquilidad emocional. Igualito quisimos tener la versión de alguno de ellos, así que cogimos el cuernófono y llamamos a Yandesa. Estoy muy bien, estoy enamorado. Estás muy enamorado de Osmeri. Sí, sí, muy bien, gracias. Al parecer no hay problemas en el paraíso y solo se trató de una peleita, porque después de unas horas han vuelto a seguirse en sus redes sociales. Y para que no queden dudas, han vuelto a ser melosos. Tanto Osmeri como Desa ahora juran y rejuran que se extrañan. Extrañamos, ¿sí o no? Al parecer todo fue un arranque, un arrebato de Yosmeri y Desa, pero si llegan al extremo cuando se mechan porque hasta dejaron de seguirse, esperemos por el bien de ellos que todo siga yendo en paz y que ese amor que se juraron al día siguiente de oficializarse sea puro y sincero. Bueno, ¿qué pasará? Ya veremos en el futuro qué pasa con Yandesa y Osmeri. En fin, empezaron una relación según lo que dio a entender Chile y Arica cuando todavía ellos no habían terminado totalmente. Así que lo que mal empieza nunca generalmente acaba bien. Pero pasemos a otro tema que a nosotros sí nos ha, digamos, preocupado y hay puntos que aclarar. Yasmín Pinedo, vaya, vaya, vaya. Bueno, hay varias cosas que la gente ha salido a decir o que los implicados están dando a entender. Que, digamos, esto del chico Jesús Neira que se fue a una reunión, que sería algo armado por ellos para disimular, para... Miren, yo les voy a contar la verdad absoluta sobre esto. Pero antes, hablemos en qué momento se rompe la relación de Gino Acereto y Yasmín. ¿En qué momento? ¿Cuándo así? ¿Hace cuántos años ella estuvo con este ex, con Jesús Neira? Recuerden que el año nuevo ya estaban separados Gino y Yasmín Pinedo. Y ella pasó el año nuevo, recibió el año 2020 en una fiesta donde, oh, casualidad, uno de los invitados era Jesús Neira. Y los rumores se echaron a volar desde ese momento. Esta es la historia de amor de una chinita con calle que ha roto más de un corazón y con una variada lista de amores firmes y no tan firmes. Quien después de ser una modelito de almanaques desconocida, acaparó portadas precisamente por su vida amorosa no tan privada que, digamos, entiende que desde esa noche solamente pienso en ti. Yasmín Pinedo besó entre otros sapos un par de peloteros, un actor, un modelo, hasta que quedó perdidamente enamorada de un chico reality con voz de pito. Fue durante su participación en un reality donde Yasmín Pinedo y Gino Cereto cruzan miradas por primera vez. Yasmín no contaba en aquel momento que el tiburón andaba en cuchos con la temperamental Michelle Soifer. Mitch y el tiburón se mostraban interesados durante la transmisión de reality, pero al parecer tras bambalinas otra era la historia. El tiburón le había apuntado a la placa a Yasmín, generando rencillas entre la solcito y la china. Nunca hubo algo serio, nunca te formalizó, nunca te tomó como algo real. Eso es algo ridículo y esúpido, lo único que sé es que cuando Dios te quita algo es para darte algo mil veces mejor. Finalmente, Yasmín y Gino a fines del 2013 viajaron a Punta Cana, donde se mostraron muy juntitos y con harta confianza. Y después de este romántico viaje, Gino le pidió ser su enamorada en vivo. Hasta ese entonces, de la vida privada de Gino Cereto, solo se rumoreaba un afer con Carla Tarazona y que además tenía una preciosa hija. Pero de la China sí que se sabía bastante. El Perú entero fue testigo del inicio del romance entre una joven Yasmín Pinedo y el otrora llamado a ser la estrella del fútbol peruano, Raymond Manco. Que por cierto, empayamos en este humilde programa. El pelotero de la U, Miguel Chivasco. El modelito, José Nito Carrera. Y el actor Jesús Neira también forman parte de la lista de galanes de la chinita. Este último marcó la historia conocida, ya que en el 2013, Yasmín decide tener una relación con Gino para que dos años más tarde, ella salga embarazada. Una familia sólida, alejada de los escándalos, casi casi la familia perfecta. Hasta que en enero de este año, ambos hicieron público el fin de su relación, luego de casi siete años. Yasmín Pinedo y Gino Cereto anuncian separación tras siete años de relación. Ambos dijeron que fue por mutuo acuerdo. Muchas fueron las hipótesis del fin de la relación, que si alguno de los dos sacó los pies del plato. Pero esta foto donde sitúan el mismo tono de fin de año a Yasmín y Jesús Neira, encendieron las alarmas sobre el real motivo de su separación. Después del fin de su relación, a Gino y a Yasmín se les ha visto juntos como padres, aparentemente llevándose de la mejor manera. Sin embargo, hoy el tiburón ha borrado de su Instagram las fotos románticas que tenía con la chinita. ¿Será por las imágenes que mostramos el día lunes, donde Yasmín ingresa al edificio de Jesús Neira? Ay, qué rico es saber que mi casa no me espera. ¿Será que el corazón de Gino todavía late por su ex? Y todo indicaría que esta historia todavía no llega a su capítulo final. Pero ahora todos los dimes y viretes, las respuestas, la gente las ensaya por Instagram. Y Yasmín, por supuesto, estuvo bailando la canción soltera porque, bueno, ya que se fue a la casa al edificio de su ex y luego a ese ex, ese mismo día, sale en la noche a divertirse, entonces quiere decir que realmente esto no tiene un futuro, que digamos. Esto fue lo que ella salió diciendo, ah, este es el paralelo para que algunos malpensados no estén pensando que esta, la casa donde, donde ampayamos a Jesús Neira, por si acaso, no es el departamento de Jesús Neira. La casa donde lo ampayamos es el mismo día jueves que ella sale a las 9 y 28, sale del edificio de Neira en Barranco, que está a su mano izquierda de la pantalla, ya cuando la vemos saliendo de ese edificio el día jueves 9 y 28 de la mañana, en la noche de ese día, Jesús, feliz y contento, lo ampayamos, yéndose a comprar trago a un supermercado en la avenida 28 de Julio en Miraflores. Y de ahí se va con sus amigos a esta casa que aparece en el lado derecho de su pantalla y que no es el departamento de Jesús Neira, como algunos han tratado de decir o de confundir al público. No, 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 no. Él no hizo una fiesta en su departamento. Él se fue a otra casa, a otro departamento, porque alguien por ahí puede pensar, pero, ah, no, esto lo ha armado con la china para que decir que no pasa nada, se ha ventilado, se ha puesto en la ventana para que las cámaras lo vean, seguramente que ya sabían que los estaban, que los habían ampayado. Ellos ni cuenta se habían dado en lo absoluto, en lo absoluto. Ni siquiera se dieron cuenta cuando los teníamos comprando trago en el supermercado. Luego se fueron a esta fiesta y, por supuesto, Jesús Neira pensó que nadie lo iba a ver, que absolutamente nadie se iba a enterar y ese abrazo, esos coqueteos que tiene con una de las invitadas a la fiesta. Pero, porque Yasmín Pinedo recién el día viernes en la noche saliendo de Pachacamac de grabar, de salir, perdón, de hacerle el programa Esto es Guerra, ahí es que llega a su casa y dice, unos policías me han dicho que afuera de Pachacamac había un carro que me ha seguido y que no sé cuánto. O sea, si ella se hubiera enterado antes, es probable, la gente puede decir, ah, armaron algo para distraer a la gente, pero no, no, no. Yasmín recién se da cuenta que hay alguien que estaba, digamos, tras sus pasos, es el viernes por la noche. Nosotros ya teníamos las imágenes de ella entrando al edificio el día miércoles, saliendo el jueves en la mañana y el jueves en la noche de la fiestita que se mandó su amigo solo. Como, por cierto, ella lo dice, como está soltera, lo ha salido a cargar, está soltera ni con uno ni con el otro, según ella. Sola, suelta y soltera. Fin. O sea, esa es su manera de ella de salir y aclarar. Que, claro, fue, entonces, con Jesús Neira, pues, tendrá un choque y fuga, lo que ella quiere, es una mujer soltera, está separada del padre de su hija. Pero, sin embargo, al padre de su hija, yo creo que no le ha sentado nada bien mirarla quedarse en la noche en el edificio donde vive Jesús Neira. Porque inmediatamente, inmediatamente sacó todas las fotos del Instagram de él donde aparecían juntos y románticos. Solamente ha dejado las fotos donde aparece él solo y donde aparece con su hijita y las fotos que han tenido en familia con Yasmín y con la bebé que tienen juntos. Después, ha quitado todas las fotos donde aparecía con la que era su pareja y madre de sus hijos durante los últimos siete años. Así, parece eso, el Instagram de un hombre soltero. Las quitó todas. Yo creo que aún eso le ha fastidiado, le ha dolido a Gino Acereto. De repente no estaba enterado, estaban separados. Y cuando las personas están separadas, cada uno puede hacer de su vida lo que quiera. Pero, seguramente, quien sabe, él todavía, de repente, había alguna esperanza de que volvieran. Pero, este acto de retirar todas las fotos, es decir, a mí me ha dolido, esto me ha afectado. Ese es lo que hay que interpretar de lo que ha sacado de su Instagram, Gino Acereto, todas las fotos de Yasmín Pinedo y él juntos. O sea, eso es. Además, estas son las fotos que ya no están. Estas eran las fotos de ellos muy amorosos que estaban en el Instagram de Gino. Ya no están, ninguna de esas. Para él ya no existe, lo sacó, lo borró. Esa es la forma que ahora la gente hace público su distanciamiento de alguien, de un hombre o de una mujer. Ha puesto esta foto, donde se le ve, por cierto, como un galanazo. Y ha puesto lights out, o sea, luces apagadas. O sea, ya, apaguen la luz, ya, y punto, ya, no hay más que hablar. Apagar la luz, se ha dicho. Bueno, así que, aclarado este asunto, no sabremos lo que pasa. Pero sí, que este chico, Jesús Neira, Yasmín Pinedo, es, digamos, alguien con quien tiene cierta química, que recibe en su casa en las noches, pero que más allá de compromiso absolutamente, porque él sale igual a divertirse. La mañana sale, Yasmín le puede tomar desayuno en su casa, y él en la noche se va de juerga con otras chicas. O sea, eso, por cierto, no se llama amor. Cualquier cosa, choque y fuga, lo que sea. Pero bueno, otra que está que habla por los poros, pero de la decepción para mí, es Alejandra Baigorria. ¡Qué manera de ser picona! No puede tolerar, soportar, que la hayan mandado a la zona de amigos. Ahora utiliza las cámaras de América Televisión, de su canal, para decir cosas como esta. Y a mí esto me suena bien dirigido, esto tiene nombre propio totalmente. Se ha sentido dejada de lado. ¿Cómo es posible que George Forsythe la haya despreciado públicamente? ¿La haya mandado a la friendzone ante la opinión pública, ante la prensa? ¿La haya dejado en ridículo cuando ella ya se sentía sentada, en primera línea, al costado de él? Digamos, ocupando el papel que ocupó Vanessa Terquez anteriormente. Pero bueno, ella dice, yo creo que de hecho tiene que llegar el hombre que esté preparado para tener una mujer así como yo. Porque yo tengo un tema de mucha independencia que a los hombres los ahuyenta. Tiene que haber un hombre con los pantalones bien puestos. O sea, para ella, los pantalones bien puestos no los ha tenido también el novio que tenía, Arturo Caballero, que era un hombre creo que tenía un negocio independiente, que le dio anillo de compromiso, y que de pronto todo se canceló, planes de boda y todo, de un momento a otro. O sea, para ella, no tiene los pantalones bien puestos, George Forsythe, es así como yo lo interpreto y creo que muchas personas igual. Ella dice que el problema con ella es que es una mujer muy independiente. Puede ser muy independiente económicamente, pero hay gente que es dependiente emocionalmente de otros. Entonces, se pegan a un hombre o a una mujer así, como una lapa, se lo pegan, entonces más bien le quitan oxígeno al otro. Porque una cosa, Alejandra, es decir, es cierto, todos tenemos que reconocer, eres una emprendedora, tienes tus boutiques, tienes tu negocio que funciona bien. Exacto, independiente económicamente eres. Pero, dependiente emocionalmente, ¿quién sabe? Lo que tienes que hacer, hija mía, es ir a una buena terapia. Que alguien te diga en tu pelada cara por qué más bien los hombres se alejan, incluso con sortija en mano. Y no creo que sea precisamente porque tu independencia económica los ahuyente. Una cosa, como te dije, es independencia económica y otra la independencia emocional. Muy bien, pero también se puso a hacer un TikTok y dijo que ella ahorita estaba soltera, pero que tiene un novio, pero en el futuro, sin duda. No estoy soltera, estoy en una relación a distancia con mi novio que vive en el futuro. Que tú no lo entiendes es otra cosa. En el futuro, sí. En el futuro, esta denuncia es seria, aunque de repente ahora ella haya cambiado de opinión respecto a la persona con la que vive. Pero creo que es nuestro deber ponerla, porque la hemos descubierto. No sé si ya no se siguió el juicio, ella ya no lo denunció a fiscalía, ya no fue a médico legista. Pero lo que ahí podemos leer, ¿puedes acercármelo, por favor, en primer plano? Más abajo, lo que podemos ahí leer es que el patrullero tomó conocimiento, los llaman, y les dicen que el señor Luis Segovia Ballesteros, que dice que su yerno de nombre Omar Bolaños habría agredido físicamente y psicológicamente a su hija María Fátima Segovia. Dice, su hija al ingresar a la vivienda es esperada por el conviviente, donde sin mediar palabras empezó a agredirla físicamente. Evidenciar a simple vista, no importándole la presencia de sus dos menores hijos. A la vez indica el padre de la agraviada, que no sería la primera vez que sucede este tipo de actos. Estamos mencionando que Omar Bolaños es una persona muy celosa y agresiva, motivo por el cual ambas personas son conducidas a la sección de familia de la comisaría San Genaro para salvaguardar la integridad física de ambas personas y el mejor esclarecimiento de los hechos. Nosotros hoy día nos encontramos justamente con la chuecona y con su padre y le preguntamos, pero al parecer los dos quieren esconder bajo la alfombra estos trapitos sucios que no hablan muy bien ni del marido, ni de ella, ni del padre. Porque hechos como estos hay que denunciarlos. Toda mujer empoderada sabe que este o un hombre no te va a venir a zamaquear de los pelos, a golpear, ¿no? Dice forcejeando brazos, cuellos, golpes en la cabeza, no va a venir a hacerlo. Menos aún delante de tus dos hijos, teniendo como testigo al padre. Esa es una violencia innecesaria, así como la violencia psicológica en cualquier pareja o en cualquier familia. Fátima, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fátima, para hacerte un par de preguntas. Lo que pasa es que tenemos una denuncia de tú. Solamente queremos hacer un par de preguntas. Lo que pasa es que queremos saber porque tiene una denuncia para su ex pareja por golpes, ¿no? No hay ninguna denuncia. La denuncia incluso en la ocurrencia la describe usted, señor. No hay ninguna denuncia. Por eso queremos saber, solamente queremos un par de declaraciones de Fátima. No hay ninguna denuncia. Pero queremos saber acerca de la denuncia de golpes. No hay ninguna denuncia. ¿Perdón? No hay ninguna denuncia. Pues solamente para conversar, Fátima. No hay ninguna denuncia. Permíteme cerrar, no me meto. Es cierto, no es una denuncia, es una nota de una intervención policial. La policía da cuenta que hubo estos incidentes y que los llevó a la comisaría. Ella no quiso poner denuncia, el padre seguramente, ¿no? Le pidieron no seguir con la denuncia y por eso todo quedó ahí. Pero aquí está, de todas maneras, para recordarle a ella que si un hombre una vez ya te golpeó, ya te agarró en la puerta de tu casa a golpe limpio, eso lo puede hacer en cualquier momento. Nosotros vámonos a un corte y volvemos con las declaraciones de Beto Da Silva en exclusiva. Así es. Aunque Iván haya dicho, no lo creo, porque él va a hablar, él no va a hablar, él no debería hacerlo. Aunque ella se lamente... Ivana dice que ella no le parece cuando le comentaron que él había dado una entrevista... Gracias. 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 Que no estamos, pero yo no sé lo que va a suceder en un futuro. Es cuestión de tiempo, vamos a ver qué nos dirá el tiempo. Beto Da Silva rompió su silencio y habló sobre el rompimiento de la fugaz relación que tuvo con Ivana y Turbe. Una ruptura que para el pelotero no es definitiva. Él aún tiene la fe que puedan regresar. Bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Pero sí, había un par de cosas que tenía que recoger, fue a recogerlas y bueno, no pasa nada, eso, tenemos toda la confianza del mundo. ¿Te dejó sin tele? ¿Se llevó la tele? No, no, era su tele, era su tele, la tenía ahí, pero no, yo tengo mi tele, tranquilo. No, pero igual, igual, igual ella se llevó todas sus cosas, no te dejó nada, ni un recuerdito. No. Ni un peluchito, ni nada. No, esas son cosas así. Adiós, amor, me voy de ti. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Por qué esta relación que empezó tan intensa, incluso con convivencia incluida, se terminó? Anunciaron con bombos y platillos su romance. En Instagram, todos los mensajes eran de cariño y las fotos confirmaban lo enamorados que estaban. ¿Han descubierto cosas que no eran compatibles? Puede ser, puede ser el tema de la convivencia. Beto cree que fue un error convivir tan rápido. También narra que esta se dio porque Ivana no quería estar en su casa, para no estar cerca de su abuela, una persona en riesgo ante el maldito. Yo sé que cuento con él. Yo sé que cuento con él. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Bueno, eso es como ustedes habrán visto, Beto Da Silva parece que guarda en su corazón alguna esperanza de que esta relación se reanude porque no encuentro claro. Además, está bien que un hombre hable bien de una mujer aunque haya tenido los problemas que hayan tenido. No está bien nunca ventilarlos públicamente de una manera hiriente o que pueda ofender a la otra persona. Eso me dice que el chico es un caballero, que por lo menos modales tiene y sabe cómo comportarse. Lo del televisor, dice que no lo ha dejado sin televisor. Nosotros acá preocupados porque se iba a quedar sin tele. ¿Dónde nos iba a ver? No, dice que él tiene su televisor, que ella era otro televisor el que ella llevó. Se ha llevado sus cosas. No, dice, yo tengo mi tele también. Había un par de cosas que tenía que recoger, fue a recogerlas y bueno, no pasa nada. Eso tenemos toda la confianza del mundo. ¿Te dejó sin tele? ¿Se llevó la tele? No, no, era su tele, era su tele. La tenía ahí, pero no, yo tengo mi tele, tranquilo. No, pero igual, 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 igual ella se llevó todas sus cosas, no te dejó nada, ni un recuerdito. No. Ni un peluchito, ni nada. No, esas son cosas así. Eso de tenemos toda la confianza del mundo, ya es demasiado buenón este chico. Tenemos toda la confianza del mundo. Cuando uno se pelea de la forma que se pelearon, él, el mismo día que ella se fue, él armó fiesta. Él hizo un arreo, recibió a sus amigos. O sea, está bien, dicen, no, no fue una fiesta, fue una reunión pequeña de mis mejores amigos. Sí, pero igual, buscaste consuelo en otras personas, o sea, en otros amigos que fueran a ayudarte, a hacer la parrilla, que fueran a tomarse un vino contigo. No querías estar solo. Entonces, yo digo eso de este, no, ella puede llevarse todo, tenemos toda la confianza del mundo. Ella, después dice más cosas, como que siempre va a contar con ella, etcétera. Pero lo que deja es abierta la posibilidad, y no solo es que nosotros saquemos eso en cuenta, sino que él lo dice con todas sus letras. Fue una relación fugaz. Mira, Ivana, yo la conozco hace mucho tiempo, ella siempre ha sido una gran amiga, fue una persona siempre muy íntima mía por la amistad, por el cariño que nos tenemos. Pero bueno, por el momento puedo decir que no estamos, pero yo no sé lo que va a suceder en un futuro. Eso también dice Mario Ribarren. Por el momento no estamos, pero no sé lo que sucederá en el futuro. Siempre ha dicho eso. Acuérdense, ella se fue de viaje a Dubái, a Mallorca, se fue con Jefferson Farfán, y no estaban. Y cuando Jefferson Farfán viajó otra vez a Europa y ella se quedó sola, Farfán pensaba que ella era su enamorada, que ya tenían algo. Pero sin embargo, Mario Ribarren apareció detrás de una reja y todo se pudrió. Por supuesto, mis cámaras estaban ahí. Y todo se fue al cacho. Pero él dice que no cree en Mario Ribarren, que Mario Ribarren sea un fantasma. ¿No? Ay, lo mismo creo que pensó la foquita. ¿De repente para causarle celos a Mario o algo así? No, no, ella no es así, ella no es así. Te puedo decir que ella no es así, pero bueno, usted ya... Ella en realidad es una gran chica y se merece todo lo mejor. ¿Y el fantasma de Mario no estaba el fantasma de Mario de repente presente? ¿De repente por eso también ha habido unos cuantos problemas? No, 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 jamás, jamás. Jamás hubo eso y siempre hubo mucho respeto. Ella siempre me ha respetado mucho así como yo. Es que este chico creo que no ha visto nada de los informes que hemos sacado sobre lo voluble que puede ser el corazón de Iván. Este chico no ha visto nada o está ciego, está sordo y casi mudo. ¿No? Bueno, es el amor. Yo creo que la única justificación para que este chico ponga las manos al fuego por ella de que no, ella siempre me ha respetado, es una buena chica, noble, linda. No hay nadie como ella. Solamente hay una palabra para eso. Está embobado, como bien dijo el reportero en la nota, embobado. Con Ivana Iturbe. Así que, ¿no? Y también niega todo, ¿no? Ella no es de mandar indirectas, dice. Ay, pero si en el Instagram no hay otro lenguaje más que ese. No, no creo, no creo. Porque ella no es de mandar esas indirectas. No creo que haya sido para mí, más que todo, porque ella es Aries, pues no, para todos los Aries. Bueno, déjenlo al pobre. No hay que romperle toda la ilusión, ¿no? Porque esas cosas a veces se aprenden a la mala. Si no, pregúntale a la foquita, Beto da Silva. Pero Ivana se habló de la ex de Beto da Silva, que le mandó una indirecta, bien directa, desde su Instagram. Esto fue lo que dijo Ivana sobre aquellas personas. Cuando una persona me quiere decir algo en la cara, que venga y me las diga. Bueno, pero es que ahora nadie se dice nada en la cara. Todo el mundo utiliza las redes sociales y ahí se mandan todos los rayos, se mandan los truenos. Todo se lo mandan desde ahí. Ya no es una costumbre ir y decirle algo en la cara a alguien. Eso ya no se utiliza, Ivana. Tú misma lo haces. Cada vez que quieres mandarle una indirecta a alguien, lo haces siempre desde tus redes sociales. Bueno, es una chica buena, dice, linda, noble. No me lo puedo creer todo lo que escucho salir de los labios de Beto da Silva. Bueno, es que tampoco es cierto, tampoco está bien que un hombre hable mal de una mujer. Pero por lo menos mejor me callo, pero no dices tantos de echados de virtudes. Un poco más, ya le decía, oye, Ivana, vamos a volver. Es lo único que le falta. ¡Gracias!